No sé lo que pasa cuando yo pienso en ti Provocas en mi hijo un deseo ardiente, baby Cuando me llamas, mi mundo se paraliza Cuando me llamas, pintas en mi cara una sonrisa Cuando me llamas, aceleras a mi corazón Cuando me llamas, siento que pierdo el control Cuando me llamas, tú me pones loquito a mi mujer Cuando me hablas así, tu voz se pone sexy para mí Qué rico es sentir cuando cantas En mi oído me desca lo frío, oh 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 Y me eriza con la melodía, eso sí me gusta, la la Cuando cantas, en mi oído me desca lo frío, oh 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 Y me eriza con la melodía, eso sí me gusta, la la Cuando me llamas, mi mundo se paraliza Cuando me llamas, pintas en mi cara una sonrisa Cuando me llamas, aceleras mi corazón Cuando me llamas, siento que pierdo el control Cuando me llamas Sabes cómo hacerme sonreír, tu voz hizo adictiva para mí Si es que lento pierda la cordura y me enamoré más de ti La melodía que tiene en tus labios, enciende la química Sé que me hiciste, pero te confieso, te adueñaste de mí La melodía que tiene en tus labios, enciende la química Sé que me hiciste, pero te confieso, te adueñaste de mí No sé lo que pasa cuando yo pienso en ti Provocas en mí un deseo ardiente, baby Cuando me llamas, mi mundo se paraliza Cuando me llamas, pintas en mi cara una sonrisa Cuando me llamas, aceleras mi corazón Cuando me llamas, siento que pierdo el control Cuando me llamas, eterno excel y ti María es la melodía del género Cuba y Argentina Marquez, la dobleza musical Movimiento del Indy ¿Qué es lo que pasa cuando me llamas? Sí, quiero ver, aquí te adueñaste de mí Gracias por ver el video.